...convocado para pasar un momento feliz. El momento feliz consiste en la entrega de otro premio más del abono solidario organizado por la Asociación de Bomberos Voluntarios de Trenquelauque. En esta oportunidad, la señora María Laura Bracamonte ha sido favorecida con el número 0756 con un automóvil Peugeot 2008. Es el modelo 2008, no del año 2008, vamos a aclarar. Entonces voy a proceder a la entrega de la llave y desearle que lo disfrute con toda felicidad junto a su familia, esta beba hermosa, y agradecer nuevamente a toda la población, a toda la comunidad de Trenquelauque por el apoyo que nos siguen brindando, que está haciendo todo lo que se recauda volcado en materiales, en capacitación y en mejoras en el edificio de la Asociación de Bomberos Voluntarios. Es la primera vez que compré la rifa, siempre tuve ganas de comprarla y se me dio un momento justo cuando estaba embarazada, de entrar justo al kiosco y vi el cartel que decía ofreciendo a la venta de la rifa, entonces bueno, la compré a nieto. Feliz, feliz porque ahora tengo la gorda en brazos y en ese momento la tenía en la panza, así que más que feliz, agradecida y a la vez colaborar con la institución. ¿Cómo te enteraste de la noticia? Contanos, ¿tenías auto? ¿A qué te dedicas? Mira, me dedico a la docencia y estaba en mi casa y bueno, escuchaba la sirena de los bomberos, no sabía qué pasaba, primero uno piensa lo peor, que algo pasa en un vecino y bueno, cuando salimos vimos el camión de los bomberos y dijeron, no, María Laura, sí, yo y te ganaste el auto, no lo podíamos creer. ¿También se sorteaba el auto? No, no, a nada, es decir, yo la terminé de pagar y la guardé, guardé la rifa todo, pero no, ni me acordaba de la fecha, nada, pero bueno, y bueno, feliz y bueno, todos los vecinos acercándose, saludarme, familiares todos, y mi marido que venía en viaje cuando le dije, nos ganamos el auto, pura emoción, así que bueno, pero bueno, contentos todos.